Olvidaste el dolor que cargas Mientras que muy firme te abraza Esa estrella que su luz por siempre brillará Día a día se repite como un déjà vu Pero puedo eso cambiarlo si un suspiro te doy Si me voy de izquierda o derecha Eso no me interesa mientras tú estés bien Mientras fuerte sopla el viento un sonido hará Atraviesa toda grieta y nadie puede parar su andar Aunque ya nadie pueda oírlo Se dibuja en el cielo azul La historia que los dos deseábamos Dios le dio una esperanza al corazón Olvidaste el dolor que cargas Mientras que muy firme te abraza Esa estrella que su luz por siempre brillará En aquella ocasión no requería razón Solo quise con mi dedo darle fin al dolor A la fecha quiero protegerte Daría mi vida mientras tú estés bien Un cesante lluvia con tus lágrimas en esclop Al morder tus labios Sé que intentaste guardar tu dolor Para que nadie pueda oírte Se dibuja en el cielo azul La historia que los dos deseábamos Que le dio una esperanza al corazón Olvidaste el dolor que cargas Mientras que muy firme te abraza Esa estrella que su luz por siempre brillará No me sé el nombre de la estrella Pero desde aquí veo su luz Es un brillo parecido al que antes mantenías tú Solo hay alguien que te puede sanar Esa misma eres tú Nadie más lo hará Con la fe todo lo puedes lograr Se dibuja en el cielo azul La historia que los dos deseábamos Que le dio una esperanza al corazón Aún recuerdas por lo que luchabas Tu del llanto y las cicatrices son Las que siempre te ayudaron a florecer Las que demuestran a tu verdadero ser Naturas y las cicatrices son Te démónica por lo que luchabas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.